Hola alumnos del Doctorado en Educación del CUT, bienvenidos a este espacio de colaboración. Vamos a establecer diferentes canales de comunicación para hacer dinámico el aprendizaje, donde ustedes deben de aportar todas sus ideas y experiencias sobre las TICs. Usted debe ser capaz de interactuar con sus compañeros para lograr un aprendizaje significativo. El se profesor implica compartir y hacerse responsable del otro. Si usted sabe, comparta. Si no sabe, aprenda. Cada quien debe ser capaz de compartir sus conocimientos y construir sus propios aprendizajes. Mis alumnos han llegado así que empecemos esta aventura de aprendizaje.